Se equivoca Padilla, recupera el nombre, cuidado de la zurita. Va el disparo de afuera, ¡largo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Royal! Cuando no había juego, lo salva a la media distancia. Un mal rechazo y la cazaron para dársela a Moreno. Cerró los ojos, disparó y el desvío lo complicó a Galindo. 36 minutos, gana Royal 1 por 0 a Tomayapo. Bueno, tarde o temprano a Tomayapo le iban a penalizar los errores del fondo. Y uno de los que más los ha cometido, Alison Padilla, es el que termina entregando mal. El balón le llega de frente. Lo lógico era eso, el disparo. No hay desvío, Jorge. Hay gran colocación y potencia.